Hola amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy, sábado, aquí en el relleno sanitario de Cumbres, en donde venimos a hacer un bosque urbano. Venimos a plantar varios arbolitos y nos encontramos aquí también con una muestra de lo que queremos hacer en diferentes parques de nuestro municipio de Aguascalientes para que podamos también hacer el reciclaje. Estamos presentando esta A, la típica A de Aguascalientes y queremos que el día de hoy voten, si realmente les parece, que pongamos estos botes. Aquí Claudia está poniendo en este nuevo concepto las botellas, los plásticos, todo lo que pueda ser reciclado. Muchísimas gracias a todos. Voten por favor si quieren que pongamos estos en los parques públicos. Gracias.